La mesa de un café Diez años fueron nuestros, marchando como amigos Diez años son testigos de muestras de valor Y fue más de una vez que al llegar a algún salón Soplaron por los tres vientos de panoros Así es, es un gusto tenerlo aquí en la charla de café Y bueno, como nos gusta decir también en la radio Nada mejor que se presente Bueno, particularmente el gusto es mío Estoy gratamente sorprendido por la invitación que me hicieron Charlas de café Mi nombre es Oscar Mi segundo nombre es Arseño Mucha gente no lo conoce Es más, se ríen Pero no importa Lo llevo con orgullo Y mi nombre es Rambo Soy nacido aquí en Puerto Rico Estoy casado con Gaby A quien amo profundamente Y tengo tres hijos Tres hijos Y se encuentra inmerso en el mundo del arte En Puerto Rico A ver, cuéntenos ¿Desde cuándo empieza su amor por el canto? Vos sabés que esta pregunta que me estás haciendo Me remonta a cuando yo estaría en un sexto grado 10, 11 años Y viste que pasan unos meteoritos Esas estrellas fugazes que le dicen Y pasaban tres No, pasaba una estrella fugaz Y estábamos de noche en mi casa Una casa de madera muy humilde con mis hermanos Y por ahí mi hermana mira al cielo y dice Está pasando una estrella fugaz Oscar, pedí tres deseos Yo voy a pedir tres deseos Y yo miré a la estrella fugaz Y dije yo quiero Para mí adentro nada más Quiero una guitarra Quiero una guitarra Quiero una guitarra Y digamos que tenía Se ve que ahí ya alguna inclinación Hacia el arte de tocar la guitarra y cantar Pasó un tiempo Y mi hermano que estaba en ese momento por Buenos Aires Se volvió a casa por un tiempo también Y trajo una guitarra Y me enseñó dos o tres notas Y con esas dos o tres notas Empezamos a hacer Me río, ¿sabés por qué? Porque la primera canción Una de las primeras canciones que él me enseñó Que se cantaba en aquel entonces Era En Santa María vivía una joven Una canción mexicana Un vals Y bueno, esto se hace con estas notas Yo no sabía ni cómo se llamaban las notas Me mostraba cómo se hacía Y se ve que había algún don Que me fue llevando a concretar esa canción Pero eso también hacía que yo esa canción Se la cantara en casa El tiempo que disponía Que era mucho Porque yo estaba en la escuela Entonces yo terminaba la tarea Y agarraba la guitarra Si hoy yo la canto En la casa de mi hermana Que hoy tiene más años que yo Un poco Hasta hoy todavía me tira su zapato Porque es la cansada que le tenía Con cantar esa canción Así que Yo diría que de temprana edad Por ahí hay una herencia familiar Mi papá tocaba violín Mi madre y sus hermanas cantaban en coros en Capiobí Así que ya se ve que había alguna conducción Que me iba llevando por la sangre Qué bárbaro Ahora, usted que transita en el mundo del arte Te voy a tutear, Oscar Vos que transitas en este mundo de lo artístico Y que muchos, muchos en Puerto Rico no conocen ¿Por qué? Porque todos en el trajín diario Está ese estrés del trabajo De la vida propia En definitiva Y que no pueden disfrutar de esto Entonces la pregunta va dirigida acerca De cómo hacer Para que la gente también pueda descubrir Que este mundo artístico También le puede brindar alegrías Que lo desconoce Que le puede hasta quitar el estrés ¿Por qué no? Yo entiendo a la música como una terapia inclusive Un cable a tierra Si vos me decís particularmente ¿Por qué la gente no me conoce? O la gente de hoy Tal vez no me conozca a los jóvenes Yo diría a los jóvenes de 20 años más o menos Porque yo mismo me llamé a una especie de autoexclusión De los escenarios Yo te puedo decir que desde Los 16 años más o menos Que no solamente tocaba y cantaba así En los actos, en la escuela En la misa De acá de la parroquia San Alberto Magno Había un grupito de cantos Yo ya cantaba ahí A los 16 años más o menos 17 comencé a escribir también Yo era muy lector Leía muchísimo Lo que había En aquel entonces Recordemos que estamos hablando Yo tengo 48 años ahora Y te estoy hablando de 16, 17 años 30 años atrás 30 años atrás No existían estas cosas que hoy Tenemos acá entre medio de nosotros Unas cámaras Que pueden llevarnos a transitar Un conocimiento Hacia la gente O un redescubrir La gente por ahí En Puerto Rico por lo menos Y en un grupo muy particular Me conoce Pareciera que no me ven No me pueden ver sin una guitarra Es como que La guitarra formara parte de mi cuerpo Un brazo Entonces Y lo digo con gusto Con orgullo Para mí Que la gente De pronto No No sepa No me reconozca Tal vez por eso Así en el común De la gente Para mí no es tanto Culpa de ellos también O sea Es culpa Mía De haber salido Pero Digamos Muy feliz Por lo que he logrado En ese En ese desprendimiento Porque lo que tuve que hacer En ese entonces Fue buscar Y coordinar Y tratar de formar Una familia En una canción mía Lo digo Pareciera que es como Un presagio Que Gaby Mi señora Lo escuchábamos Cuando éramos novio Lo escuchaba ella Y pareciera ser Que marcó todo Un camino Porque realmente Se produjo en mí Lo que esa canción La había escrito yo mismo ¿Qué le ofrece usted Como artista Desde su perspectiva A los demás? Mirá La última canción Que una de las últimas Canciones O pocas canciones Que pude escribir De las últimas Desde hace unos años Por ejemplo Fue El himno A San Alberto Magno Y vos me decís ¿Qué puedo ofrecer Como artista? Sí Yo creo que Por sobre todas las cosas Este Viste que La música argentina Especialmente Desde el nacimiento De la democracia Tuvo sus Sus pasos Al principio Eran Prácticamente Todas canciones De protesta ¿No? Víctor Heredia Darion Kieco Toda esa gente Mercedes Sosa Que se tuvo que ir Que volvió En fin Una cantidad de gente Que se dedicaba A la música Y se explayó Digamos Literalmente Con Tanto la letra Como con las melodías Y levantando Y levantando a un pueblo Digamos así En contra De una dictadura En el nacimiento De una democracia ¿No? Es así Entonces El artista Tiene muchísimo Que ver En el que hacer Cotidiano De la vida ¿No? Transmite cosas Yo pienso Que transmito cosas Siento que Liego a la gente Llegué en su momento A la gente Yo te digo Que Particularmente Como cantautor Después de esta etapa De Paraná 5 Que solamente vamos a hablar También Tuve también Digamos En momentos así De mucha explosión Digamos Pero también Como te decía anteriormente No había estos medios De estas cámaras Que hoy Que se yo A través de un Facebook A través de El La internet ¿No es cierto? Se puede Levantar a las redes Y que De un día para el otro Te puedan conocer Más fácilmente De todas maneras El artista Lo que tiene que es Transmitir un poco De sí mismo Coherencia Entre lo que hace Lo que dice Y tratar de Mala onda Siempre hay Yo siempre digo Que hay que transmitir Un mensaje Pero Además de eso Hay que divertir también No ser el bufón No ser el bufón Pero sí digamos Divertir Que la gente realmente Se sienta Cuando va a un espectáculo Que vaya a su casa Como relajado Porque ese Tuve un momento De discernimiento No discernimiento Sino de diversión De diversión Le voy a dejar una pregunta Pero para después de la pausa ¿No? Algunos creen Creen Que la vida Del artista Transita paralelo Si se quiere Al de las tentaciones Al de las adicciones Ahora sin embargo Uno observa Usted Usted Tiene una familia Tiene un trabajo Es artista Pertenece A este primer grupo ¿Cómo usted Definiría Este círculo Con este cuarto ingrediente? Lo dejamos para después De la pausa ¿Sí? Por favor ¿Quién te llena de alegría? Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo amor ¿Quién te quiere y te cuida? ¿Conoces a alguien Que te cuida así de bien? Llama al 47-6244 Mariano Moreno 137 Puerto Rico Palavecinos Seguros ¿Tenés hambre? ¿Quieres comer algo rico Y rápido? Es tan fácil Agua Amasado Horno Y listo Premezcla para preparar Chipas al demar Ahora también Chipas sabor cebolla Y especias Con lo mejor de nuestra tierra Helados Domo Disfrute de unas vacaciones soñadas A bordo de un crucero Infinidad de destinos Brasil Caribe Norte de Europa Mediterráneo Dubai Y Emiratos Árabes Transatlánticos Reserve Ya Y aproveche increíbles beneficios Grail Tour Avenida San Martín Gervasio Posadas Es así Oscar ¿Cómo se ve Esa relación Entre lo que es La familia El trabajo La vida De la artista Con ese cuarto elemento Que son si se quiere Las tentaciones Las adicciones Yo creo que tiene mucho a ver Con la formación De cada uno Desde chico Desde O desde algún momento De haber vivido algo Que uno quiere Encuentra Que no está bien Particularmente Yo puedo contarte algo Así muy íntimo Y bueno Lo voy a compartir Con la audiencia Algo que me pasó Con mi papá Mi papá Era un adicto A la bebida Y cuando yo estaba En la secundaria En un momento Él me acercó Esto lo digo siempre Porque nosotros Con mi señora Damos charlas de novio También a los Que se quieren casar Y lo comento Porque es algo Muy fuerte Mi papá en su momento Estaba con Era taxista Y me llevaba Al colegio Me encontró En el camino Y subí Y subí Y me decía Pero estaba Borracho Y este Yo tenía vergüenza Imaginate Hoy me iba a llevar Borracho Y mis amigos Viste Los pares Que se iban a burlar Y bueno Este Acepté la invitación Subí Y me llevó Hasta el colegio Y cuando Yo estaba por bajar Le pasé la mano Y él me dijo Oscar no vayas A tener vergüenza De mí Y yo dije No papá Pero tenía vergüenza Entonces Él me dijo Así dentro De su Cordura Oscar yo soy Un ejemplo Para vos Si papá No en serio Te digo Yo soy un ejemplo Para vos Yo soy Aquel que vos Nunca tenés que ser La verdad que Este En ese momento No lo entendí muy bien Pero lo entendí Muy bien Después O sea Él me estaba pidiendo Que yo no sea Como él Es decir Que no caigan esos vicios Y yo creo que por ahí Viene la mano Este Vos Todo lo que estamos En la calle En la vida Todos los días Tenemos que tomar decisiones Es cierto Y yo cuando Cuando escucho por ahí De pronto Hablar Cuando viste Que se trata Acá está el foro social Y se hacen charlas Y por ahí tratan de Transmitir Algo que por ahí Yo no comparto Tanto A lo mejor Las estadísticas Dirán Esto Pero Que dicen Que de padre Que se yo Con adicciones O golpeador O lo que sea El hijo Sale igual Yo quiero decirlo Pero con total seguridad Esto no es así Es una decisión Muy personal Este Ninguno de mis hermanos Ni mis hermanas Son así Y somos siete Siete hermanos Entonces fíjate vos Que hasta que punto Llega Toda la parte personal Con la pregunta Que vos me estabas haciendo Maradona es el rey En la cancha Y se ve que tuvo Muchísimos problemas Una debilidad Fuera Y como persona Dejó mucho que desear No puede transmitir Muchos valores En la vida A los jóvenes O los jóvenes Pueden tomarlo como ejemplo Así como mi papá Me dijo a mi Yo no soy un ejemplo Para vos Por lo menos en esta parte Hacer lo que yo hago a una cancha Pero no fuera de la cancha Es una elección de vida Yo digo La elección de los jóvenes Hoy Es absolutamente personal ¿Qué quiero decir con esto? A ver Yo pude tranquilamente Empezar a transitar Ese tipo de caminos De vicios De entrega A lo indebido Tanto de mujeres Del vicio Del alcohol De la droga Porque eso está ahí A la vuelta Como ahora Lo tienen los chicos Acá en la plaza De Puerto Rico No vamos a decir Que no es así El error Es encasillarlo Por ahí En el mundo del arte Pero está En todos aspectos Está en todas partes Yo creo que es una decisión Personal muy fuerte Y no creo que se lo tenga Que uno Culpar a alguien De lo que me está pasando a mí Yo estoy segurísimo Porque por lo menos así Esto lo vivo yo De que el lugar En donde estoy yo En este momento Lo elegí yo Yo elegí vivir esta vida Así como estoy Es decir Hacer algo Que pueda fructificar A través del canto Y de mi mensaje Que pueda escribirlo o no A lo mejor a algunos les gusta A otros no Bueno Pero lo trato de expresar Además Trato de ser un poquito Testimonio Con mi familia Tratando de ser Ese esposo Presente en casa Padre presente en casa Trabajador presente En el trabajo Por ejemplo Estuve trabajando Gremialmente Mucho tiempo Yo estuve como delegado Gremial En la cooperativa De luz En el trabajo Como 10, 12 años En diversas áreas Pero por supuesto Por eso te digo Estamos hablando De casi De una parte De mi vida Pero si yo quisiera Esplayarme Tengo muchísima Para hablar De muchas partes De la vida Pero yo creo Que por ahí Justamente uno Es como una vidriera ¿No? Sos el rostro De un testimonio De vida Y que a mi No tengo ni un problema Para decirlo Por ejemplo Soy papá en casa Soy fiel Y no tengo vergüenza De decirlo Porque mucha gente Sale afuera Pareciera que eso Es como una mala palabra Decir Che como Que no existe No existe Porque yo creo Que los vicios Así como están En el fútbol En la plaza En el arte En el trabajo En todo tipo de vicios El juego Podemos La pucha a veces Da mucha pena Claro Pero es una decisión personal Eso A mi No me cabe Pero ninguna duda De que de pronto Alguien me haya invitado A Y si yo acepté Fue una decisión mía Porque yo puedo decir No No quiero Por más que me digan Después vos Eh, maricón Polierudo Lo que sea Yo estoy feliz así Y les digo Que se puede Y que es Algo muy fuerte Obviamente Que solo por ahí Uno No lo puede Yo tengo muchísima fe En Dios Y sé que también Él me ayuda bastante En nuestra comida En uniglobal En uniglobal Encontrarás más de 80 variedades de vinos Bebidas importadas Productos regionales Productos del sur Delicatesen Habanos Especias y regalos Bebidas en consignación Para fiestas y eventos Distribuidor oficial En misiones De alfajores Cachafás Los mejores productos Al mejor precio Venta mayorista Y minorista En avenida 9 de julio 2557 Y vinoteca uniglobal En el paseo Misolar Puerto Rico Ahora De autos y motos Para autos Ópticas y faros De la marca Fiat Peugeot Ford Renault Y también Filtros y lubricantes Accesorios y cosmética Del automotor Y para las motos Repuestos originales Gilera Guerrero y Mondial Accesorios Cascos Cubiertas y lubricantes También Taller mecánico Y service De autos y motos Todo en un solo lugar Avenida 9 de julio Frente a la Plaza del Niño Atendemos sábados Por la tarde Y feriados ¡Gracias! 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 Bueno, ya estás con la guitarra ¡Qué hermosa guitarra esa! Es mi segundo amor Porque si no, Gaby se no Sí, es linda guitarra Y te veo con la guitarra Y uno reflexiona Y uno escucha Que dicen Que los que tienen un don La obligación de los que tienen un don Como en este caso Es el tuyo Es de poder transmitir Ese don De poder dejar una herencia Si se quiere Una huella A los jóvenes O a los que quieren incursionar En este aprendizaje ¿Cuál es tu consejo? Yo creo que es una cuestión Justamente El don Es eso Es un regalo El don es un regalo Y yo creo que Cada uno tiene Uno o más El asunto está En encontrar la beta Propia Y hacerla fructificar Yo me acuerdo que Que se yo En mi época de secundaria Yo iba a casa Y terminaba De hacer las tareas O lo que sea Tenía que hacer Y yo me ponía a cantar en casa Estaba solo Y cantaba Y cantaba Y después Años después Me fui de acá Fui a trabajar otra parte Y volví Y los vecinos me decían ¿Cómo te extrañamos? ¿De qué extrañarte? ¿De qué? Y si nosotros nos sentábamos A la tarde A tomar mate Para escucharte cantar ¿Qué era? Para mí Para mí Yo te digo Fue una sorpresa Otra sorpresa Otro regalito de Dios Otra caricia de Dios Le digo yo Porque Uno no se espera Uno hace Yo hago Sin buscar que alguien Me dé gracia A eso se refiere Ese tema De decir Hacer fructificar el don Yo Hace unos Veintitrés Años Que estoy enseñando guitarra Esa es la herencia Si esa es la herencia Yo diría Es más Te digo Me trajeron Tres chicos a casa Los hijos Del doctor Galero Juan Pedro Que hoy es médico José Y al chico Negrito Rolón Y nos trajeron Ahí en casa Quiero que le enseñen Tocar guitarra Pero yo no soy profesor ¿Qué querés que le enseñe? Queremos que le enseñe O sea Vino como una Una imposición así Y que yo dije Bueno a ver ¿Cómo enseño? Y empecé a recordar Cómo Había En su momento Acá en Puerto Rico Hace Te estoy hablando Cuando yo estaba tocando Ya guitarra Vino un Brasileiro Uno de esos andariegos Y yo estaba tocando guitarra Uno de los tantos días Y él pasó por el frente de casa Y volvió a pasar Y volvió a pasar Y escuchaba el ruido Sí Yo tocaba Y por ahí Este Vino Plas, plas, plas Aprovió la mano Y me dijo Habló un portugués Que lindo La guitarra Si yo le podía prestar un ratito Y la guitarra no se presta ¿Viste? ¿No? Entonces Medio con recelo Le pasé la guitarra El hombre Empezó a hacer unos movimientos Con una mano impresionante Estaba Sucio Tenía Olor a mundo Digamos Y Y él Este Por supuesto Que ahí nomás Saqué una silla afuera Lo hice sentar Tenía dos guitarras Y me pedía una armónica Y tenía la guitarra Y tocaba acá Y dijo Hacé mi Me dijo ¿Cómo es mi? Yo no sabía No sabía el nombre De la nota Entonces Él me anotó En un cuadernito Alguna forma de Cómo se hace el mi Y la Y re Y bueno Si yo sabía las notas Solamente no sabía el nombre Entonces a través de Aquella forma Que él me enseñó Dije yo Yo voy a aplicar un poquito Con los chicos Y te digo que tienen resultados Yo creo que eso Es hacer fructificar También un don Y ponerlo a disposición Del soberano ¿No? Que es el pueblo De pronto A mí me conocen muchísimo A través del canto En las animaciones Del templo De hace como 30 años Que estoy haciéndolo Y lo hago con mucho gusto Y obviamente No lo cobro Porque también quiero decir esto Porque hay gente Que por ahí piensa Cualquier cosa En ninguna oportunidad Cobre algo Para tocar En la misa En la iglesia O en alguna celebración En especial Y lo hago Con mucho amor Y lo voy a volver a hacer No porque haya No porque haya un sacerdote En particular Sino que lo hago Por el pueblo Y por Cristo Siempre lo voy a seguir haciendo Sin cobrar Que conste esto Oscar Como un hijo De Puerto Rico Hemos transitado Recientemente Este nonagésimo Segundo Aniversario De la ciudad De Puerto Rico ¿Qué opinión Es hermoso? Nosotros con Paraná 5 Le quisimos hacer Una dedicatoria Hicimos un himno A Puerto Rico Que está sonando ahora En muchas casas En muchos autos Porque nos compraron el CD Los que todavía no lo tienen Háganlo Porque vale la pena Te escuché la otra vez En un programa En donde tu mujer Se había emocionado Cuando había escuchado El trabajo final Si yo creo que eso Es un impulso Muy grande Digamos así que Curiosamente Nosotros decimos Que como que el amor Nos retiró De los escenarios Para decirlo de una manera Porque salimos Para formar Nuestras propias familias Y de nuevo El amor Nos lleva Arriba de los escenarios Porque es como que ellos Escuchan Les encanta tanto Que quieren Vayan y háganlo Háganlo el nombre nuestro Háganlo el nombre de ustedes Pero háganlo Entonces eso Es un apoyo emocional Muy importante Para poder saber transmitir Y bueno Con respecto a lo que tiene que ver Con Paraná 5 Con Tarcicio Con Hugo Larcón Margarita Vanglas Y Cecilia Y yo Hemos terminado De hacer un trabajito Ahora Que lo hemos dejado A consideración De la gente también Como un legado Cultural Y te cuento Que inclusive Teníamos la intención De hacer ese CD Grabarlo Y bueno Presentarlo Bueno Un asadito Terminó Paraná 5 ¿No? Como decirlo Terminamos Listo Esto era lo que queríamos hacer Chao cada uno a sus cosas Sin embargo Esto pareciera ser Que fue como un puntapié Rey inicial Y que ojalá Que también tenga Sus frutos ¿No? Poner a consideración Del soberano Del pueblo Que yo siempre digo Nuestros dones Y ojalá Podríamos también Nosotros Volver a transitar Esos grandes escenarios Que antes Con Paraná 5 Lo habíamos hecho Sí Festival Litoral Festival de la Yerba Festival del Té En fin Los grandes escenarios De aquella época Nos tenían como Asigos Cantantes Representantes De Puerto Rico Es increíble Cómo pasó el tiempo Volando Yo te quiero agradecer ¿Te sentiste cómodo? Pero perfecto Me sentí muy bien Muy bien atendido A seguir festejando entonces Porque nuestros amigos De Uniglobal Tienen la delicadeza De acercarnos Rico vino Para que puedas Pero mirá Qué lindo Muchísimas gracias Está muy bien Para un cantor No tiene que faltar El vino y tinto Está muy bien Gracias ¿Y con qué? ¿Te vas a despedir? Estaba tratando de elegir A ver qué canción hacer Este Como un autodidacta Tengo canciones Alrededor de 100 canciones Y que de pronto Las voy redescubriendo yo mismo Porque Vuelvo Miro mis cuadernitos viejos A mano Por ahí las quiero pasar A máquinas En la computadora Y ya surgen Algunas correcciones ¿Viste? Sobre la marcha Y pienso cantarle A un A un mendigo A un mendigo pueblero A un mendigo De Puerto Rico Ojalá que se entienda la canción Con mucho cariño Y bueno Muchísimas gracias Chala de café Y a la audiencia Hasta siempre Una mirada bonachona Envuelta en las marcas del tiempo Recorrió una plaza del pueblo Padres y niños jugando y riendo Su cuerpo gastado Su cuerpo gastado va en busca De algún descanso que alivie El dolor de sus huesos El dolor de sus huesos cansados El trajín de un mendigo De pueblo Es un sueño en las tardecitas Cuando mira a los niños corriendo Ver sus nietos Que en la fantasía De su soledad Va deseando Va deseando Va deseando En invierno buscando refugio En verano Un poco de sombra No tiene reclamos a nadie Su suerte una vez más Asumida Algún día Todo le será eterno Su mirada Seguirá inadvertida Su raído Sombrero Al viento Un bastón Y un perro Callejero Es su sueño De las tardecitas Cuando mira A los niños Corriendo Ver sus nietos Que en la fantasía De su soledad Va deseando Va deseando Va deseando Al partir Al partir Gracias a vos Tres voces y un cariño Entonces se marchó Con su visión Que no diga Esa vez Un resquemor Danzando entre los tres Para olvidar Estas cosas del pasado Ansioso Voy buscando En la mesa De un café De un café De un café De un café de un café